Saca el batón y vamos a darle vuelta Subo el kitipo y vamos a darle vuelta Saca el batón y vamos a darle vuelta Sube el kitipo y vamos a darle vuelta Sube el kitipo y mango una cerveza Que yo me voy de rumba hasta que amaneca Y pa la resaca otra cerveza y pasa la resaca otra cerveza el psicópata de JaimeЙ'sica anda con la maleta el psicópata de Jaimeorigine saca el batón y vamos a darle vuelta saca el batón y vamos a darle vuelta sube el kitipo saca el batón y vamos a darle vuelta Sube el kit y 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 sube el Es verdad que en la tarima, el rompe la bocina. Es verdad que en la tarima, el rompe la bocina. El rompe la bocina, el rompe la bocina. Se monta lo real, en saco de rima. Saque el batón y vamos a darle vuelta. Sube el kitipo y vamos a dar una vuelta. Sube el kitipo y vamos a dar una vuelta. Saque el batón y vamos a darle vuelta. Saque el batón y vamos a darle vuelta. Sube el kitipo y vamos a darle vuelta.